¿Qué onda ricreadores? Bienvenidos otra vez a mi canal, el día de hoy haremos el calendario de noviembre y ya nada más nos quedaría uno para terminar el año, para esto vamos a necesitar alguna libreta, pero antes de continuar les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, también vamos a necesitar marcadores en varios zonos de morado, también pueden usar colores o acuarelas, comenzamos haciendo un bloque de color con el marcador más oscuro, en este caso es negro, otro bloque con el morado más oscuro que tengamos, otro bloque con un morado más claro que el anterior, otro bloque con otro tono de morado, otro tono de morado, otro tono y por último otro tono de morado, la idea es que se vea un poco como degradado, del color más oscuro al más claro, tomamos el marcador negro y hacemos como una montañita, rellenamos con un morado oscuro, con el marcador negro hacemos unos pinos, primero dibujamos una línea vertical y desde la punta comenzamos a hacer líneas horizontales así como temblorosas, comenzamos con líneas muy pequeñas y las vamos haciendo más grandes, como con una forma triangular y así seguimos haciendo más pinitos de diferentes tamaños y así seguimos haciendo más fluidez, tenemos que hacer líneas horizontales, y así es que viene a hacer líneas horizontales, que se vea un buen tamaño de las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo que tengo un video donde les enseño cómo hacer todo el abecedario con esta técnica, por aquí se los dejo para que lo chequen, o si no, pueden escribir con el tipo de letra que mejor les salga para que no se compliquen la vida. Una vez así damos vuelta la hoja y comenzamos a hacer la cuadrícula del calendario con 6 filas y 7 columnas. Cada cuadrito lo estoy haciendo de 1.5 por 1.5 centímetros. Tomo mi celular para basarme y comienzo a escribir las iniciales de los días de la semana y los números de los días de la semana, en este caso noviembre comienza en viernes. Con varios tonos de morado voy a contornear la cuadrícula y el cuadrito de la inicial del día de la semana si lo relleno. ¡Suscríbete al canal! Con los mismos marcadores voy a hacer más pinos sobre la tabla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!